Hola, estamos aquí en Liga de Revueltas, una traducción en vivo, en la feria por el derecho a una alimentación sana, nutritiva, Oaxaca se chatarra, en el marco del Día de las Niñeces, este sábado 27 de abril del 2024. Y bueno, esta es la feria, la acaban de inaugurar hace unos momentos aquí en el Llano, hay muchas actividades con niños, niñas, niñeces, cuentos. Pero también estoy a cargo de los barbalúes marrón, que jugaban a la sombra de sus trajes barba pillón, dándose con los frutos de trúfula a un fiestón. Ahora, gracias a que estaban mis árboles de raíz, ya no quedan frutos de trúfula infeliz, y mis pobres barbalúes, en sus panza panzones, en vez de rutas, tienen gases y retortijones. Bueno, vemos lectura de cuentos e historias para niños, cuentacuentos. También vemos, bueno, esta es una actividad organizada por 26 organizaciones de la sociedad civil. Es una campaña que se ha puesto en marcha de hace aproximadamente un mes y medio. Ahí vemos otro tipo de actividades que hay. Juegos para niños. Con preguntas como... ¿Cuántas horas tienes que hacer? Imagínate que hace mucho calor, ¿qué horno ya tomarías? ¿Cuántos minutos de ejercicio debes realizar al día? Bueno, este tipo de juegos lúdicos son para que las niñas, los niños, pues también empiecen a imbuirse en lo que es la nutrición, en lo que es cuidar su cuerpo, en lo que es cuidar su salud, en lo que es cuidar sus, bueno, digamos, costumbres, su vida, para que los lleve a una vida sin enfermedades, sin enfermedades. ¿Qué pasa si los lleve a la身 varia sin enfermedades? Sí, pero paró. Pero cómo sebirdo elasma que estaba yo? ¿Qué pasa si esto quieres decir? ¿Qué pasa si esto quieres decir? T reliable. Ay, pero... ¡Gracias! Conozco, cuido y defiendo la salud Talla de gráfica para niños Que tiene que ver con el cuidado de su salud Y de su Cuerpo De su alimentación Y bueno Y este combate Que este esfuerzo de la sociedad civil Ha hecho O hace directamente Y frontalmente contra La comida chatarra Bueno, vamos a entrevistar a alguien A ver, a ver, a ver Bueno Creo que vamos a preguntarle ¿Alguien más le falta ¿Alguien más le falta al ministerio? Bueno Mauricio, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo ya? Ya estamos aquí ¿Estás en vivo? Oye, pues nada Estamos viendo los talleres Para los niños Para las niñas Para las niñeces Que van sobre todo Enfocados Pues a que ellos Ellas conozcan su cuerpo ¿No? ¿Y cómo alimentarlo? Pues más que nada Es la parte del derecho A la alimentación Y es decir El derecho que tienen ellos A recibir una alimentación sana Sea en el espacio familiar Sea en el espacio escolar O sea en el espacio comunitario Porque hoy en día Mucho del paisaje alimentario Que tienen todas estas niñeces Tanto de primaria Jardines escolares Es un paisaje alimentario Creado por las grandes empresas Que tienen gran parte De los alimentos chatarra Que hoy tienen hundido En muchas enfermedades A mucha de la población infantil Al menos en el estado de Oaxaca Se calcula Que alrededor del 30-36% Cuenta con obesidad Y obviamente una tendencia Hacia enfermedades Como la diabetes ¿Cómo fue el contacto Con las escuelas? Porque vemos que venden De las escuelas Con sus informes Sí El contacto Bueno Es por medio De las 26 organizaciones Que son parte De la campaña Y sobre todo Contamos con escuelas primaria Y escuelas De jardines de niños Y son escuelas Que a su vez Han estado trabajando Este tema En sus propios Espacios escolares Hay una fuerte participación De las maestras Y los maestros Que están aquí Y eso hace que realmente Tanto lo que se platica Fuera de la casa Como dentro de la escuela Pueda tener una coincidencia Para fortalecer La alimentación ¿Qué tal vital En estos momentos Es esto? O sea, bueno Las enfermedades Todo esto Pero pues digamos En ese sentido ¿Cuáles son las cifras? Ustedes vieron Que estaban pues Ya demasiado pesadas Y contra las que había Que combatiría La cifra más alarmante Es que niños nacidos En México A partir del 2010 Uno de cada dos Va a tener diabetes Si no revertimos Los hábitos alimenticios Es decir El 50% De la población En un país Que nació después De los niños En el 2010 Tendrá diabetes Y esa es la cifra Más alarmante La otra que yo sumaría Es que casi En el 90% De las escuelas Del estado de Oaxaca Se ofrece comida chatarra Y eso es algo Que realmente Tienen que tomar acción Los directivos De las escuelas Ahí invitamos A los directivos A la sección 22 Al tiempo Porque realmente Es una acción Contundente El prohibir la entrada Tenemos una legislación Que la prohíbe Aquí en el estado de Oaxaca Fue el primer estado Que la probó En el 2010 Pero no pasó nada Con esa legislación De repente queda en letra muerta Entonces una acción Contundente Si queremos cuidar La vida de los niños Es sacar La comida chatarra ¿Nos puede decir algo De las actividades Que se están llevando a cabo En esta feria? Sí En esta feria Se están llevando actividades Que tienen que ver Con historias Con cuentacuentos Cuentacuentos La que está acá Por ejemplo Sí, ya lo recorrimos ahorita Y también tenemos actividades Que tienen que ver Con acciones gráficas Es decir Dibujos Que están haciendo Los alumnos Que están trabajando Y también tenemos otras Que tienen que ver Con los juegos Es decir Cómo el niño se divierte Alrededor De lo que significa El juego Porque la mejor forma De aprender Para muchos de estos niños Es jugando Haciendo las cosas jugando Y que ellos puedan Concientizarse En torno a esos procesos ¿Cuántos niños y niños Están formando parte De estas actividades Ahorita tienen un conteo? Actualmente Tenemos alrededor De 350 niños Y niñas Pero aparte Son los niños Que vienen Sin las escuelas Entonces yo diría Que es alrededor De 500 Niñas y niños De diferentes espacios ¿Será solo este día? Sí Es solo este día Y bueno Recordar que la campaña De Oaxaca Sin chatarra Es algo permanente Que estamos Este Estamos haciendo Y que Los invitamos A revisar Nuestras redes sociales Porque vamos A estar sacando Material Para que también Los alumnos Y las alumnas Puedan usar En las diferentes escuelas ¿Qué otras actividades Que nos puedes platicar Que próximamente Va a haber en esta campaña? Te platico Un especial De este día Que es la parte De los alimentos Se van a brindar Alimentos Elaborados Con De forma natural Tenemos el tejate Tenemos tamales De amaranto Tenemos frutas De la sierra Tenemos Verduras Y eso se les va a dar A degustar Ahorita A los alumnos Vivimos en un mundo Como económicamente Cada vez más despiadado Entonces Económicamente Cada vez más despiadado La Digamos El capitalismo Pues no le conviene Niños sanos Sino niños diabéticos ¿No? Exactamente Entonces Este esfuerzo ¿Cómo se escribe en eso? No Y es un combate directo Contra estas grandes empresas Al final Estas empresas Lo que hacen Es que crean Una dependencia De los niños Por medio de la mercadotecnia Pero déjate la dependencia Es el tema De la alimentación Y para nosotros Por eso Hace unas semanas Hicimos una conferencia De prensa Porque nos es muy importante Que los gobiernos Estén libres De los intereses Económicos De estas grandes Transnacionales Que hoy en día Son las que mantienen De enfermos A las niñas en México Pero sabemos que no están libres Entonces en ese sentido ¿Cuál sería el camino? Uno está haciendo visible Esto que está sucediendo Y otro es exigiendo Las políticas públicas Es decir Los gobiernos Federales Estatales Y municipales No pueden tener Acuerdos Públicos Públicos Privados Que dañen La salud Tenemos que parar Estos grandes acuerdos De las empresas Que de repente Vemos inundadas Las escuelas Con los logos De Coca-Cola ¿Por qué? Porque donaron Diez sillas O porque donaron Un pizarrón Y eso se tiene Que sacar De las escuelas Pero es una lucha Es una lucha Y para nosotros Un lado es la pinza De la política pública Pero el otro lado Es la lucha De las propias comunidades De las propias escuelas Que vienen trabajando Este tema Para cambiarlo Finalmente Bueno Que nos vean vivo Ahorita ¿Hasta qué hora Va a estar esta actividad? ¿Cualquier niño o niña Puede venir? Sí Puede venir Cualquier niño o niña Adulto Adulantes Y también vamos a tener Ahorita La participación De la banda Serrana Que nos acompaña Y van a tomar Ahorita Mientras también Se van a repartir ¿Hasta qué hora Va a estar esta actividad? Hasta la una y media Dos de la tarde Ah, ok Muy bien Va Vale, pues vamos a ver Más entrevistas Nada, estamos aquí En esta Fue allá por el derecho A una alimentación sana Intentiva Oaxaca sin chatarra Vamos a ver si ya Encontramos a alguien más Con quien platicar Quien entrevistar ¿Puedo conseguir una Rápida Sí Una rapidísima Plática Sí, cómo no Sobre este esfuerzo ¿Puedo presentar aquí Con la banda Con la gente A ver Las hacemos acá O acá Mira con la Esa cosa Voy por ahí ¿Qué es esto? Sí, sí ¿Puedo decir su nombre Y bueno Y la organización A la que representa Hola, qué tal Buenas tardes Saludos de acá Desde el Parque El Llano Mi nombre es Felipe Sánchez Rodríguez Por acá, por acá Para que nos veamos Ándale Ah, Felipe Sánchez Rodríguez Díganos, Felipe Calpulli, ¿no? Sí Hola, qué tal Buenas tardes Mi nombre es Felipe Sánchez Rodríguez Soy coordinador Adjunto del Centro Calpulli Una asociación civil Que trabaja con Niñas ¿A qué módulos se van a ir Las diferentes escuelas Que participan? ¿Qué tan importante Es esta actividad Esta feria Contra Pues la comida chatarra Contra la alimentación Digamos Que envenena A los niños y niñas En estos momentos, ¿no? Bueno, mira Que envenena una vida De enfermedades Sí, nos encontramos Aquí en el Parque El Llano Estamos realizando La primera feria Por una alimentación Sana y nutritiva De niñas, niños Y adolescentes Esta feria Pensamos que es Muy importante Porque es Bastante preocupante La situación Que guarda La alimentación De los niños y niñas En el estado de Oaxaca Ya que Oaxaca Ocupa Uno de los primeros lugares A nivel nacional Con Obesidad infantil Y eso Se debe A que No estamos comiendo De una forma sana Y nutritiva Tanto en la casa Como también En las escuelas Por eso Hacemos un llamado A maestras Maestros De la sección 22 Para que Puedan Checar Que los comités De padres Madres de familia Tengan Alimentación sana A la hora del recreo Y sobre todo También Bebederos De agua potable Que es algo Muy importante Para evitar Las bebidas Azucaradas En ese sentido ¿Has tenido una respuesta De la 22 En cuanto a esta Cuestión que nos acaban de comentar? Bueno Hemos hecho el llamado A través de diferentes canales Y pues sí Estamos trabajando Con escuelas De la De diferentes lugares En específico De la parte norte De la ciudad De Oaxaca De Juárez En donde Hemos tenido Hemos dado talleres Para niñas y niños Desde primero Hasta sexto año Y también Por el rumbo De San Pedro Y Zlahuaca Ahí también Hemos dado Talleres A niñas Niños Adolescentes Maestros Maestras Y padres de familia En ese sentido Bueno Esto de Procurar una niñez sana Una niñez Que bueno Que identifique La comida chatarra Como algo que los perjudica Es también Ir contra los intereses De los grandes capitales De las grandes empresas Coca-Cola Femsa En fin ¿Cómo ven ustedes Este panorama Y esta situación en general? Sí Es bastante difícil Este Debido a que Ha tenido Apoyo O sea Las empresas Sobre todo Las que Las que Producen Estos productos Con alta Azúcar Contenidos De azúcar Grasas Condorantes Eso ha sido Bastante difícil Porque Este Si han Cuando nosotros Hicimos un llamado Para que se aprobara La reforma A la ley Al artículo 20 bis Y se publicara Este En el diario En el periódico Oficial El gobernador Del estado De Oaxaca En aquel tiempo Alejandro Alejandro Murat Dijo Textualmente De que Iban a ver Que la reforma Se hiciera De forma gradual Que no afectara A los pequeños Comerciantes De las tienditas Y esto no es cierto Pues porque No 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 Eso No era a favor De los Comerciantes De las tienditas Sino Era sobre todo Para proteger Los intereses De la industria Ok Este esfuerzo Se mantendrá Es una campaña ¿Cuánto va a durar? O de otras actividades Que nos quiera contar Que estén próximas En esta campaña Bueno En este sentido Tenemos cuatro años Como campaña Iniciamos En el dos mil Veinte Casi en plena Pandemia A raíz Iniciamos Cuando se Aprueba La reforma Al artículo Veinte Vis La sesenta Y cuatro Legislatura Lo aprobó Y entonces Iniciamos Nosotros Nosotras Con esta campaña Esperamos Que podamos Seguir Seguir Con las actividades Dando talleres Vamos a Pintar murales Diez murales En diferentes Comunidades No solamente Aquí En la ciudad De Oaxaca O municipios Conurbados Sino también Vamos a hacerla En las diferentes Regiones Del estado De Oaxaca Muy bien Gracias señor Felipe Gracias a ti Pues bueno Ya escuchamos Puntos de vista Sobre esta Feria Y veamos Si podemos Entrevistar Alguien más Ya para Ir finalizando Nuestro Nuestro Reporte Sobre este Esfuerzo De la sociedad Civil Bueno Aquí está La banda Jessica Podríamos Atrevistarte Un rapidísimo ¿Cómo ves Esta feria Es un esfuerzo De 26 organizaciones De la sociedad Civil ¿No? Si mira Pues esta feria Obedece Al esfuerzo Que estamos Haciendo Como apuesta Política De parte De diversas Organizaciones De la sociedad Civil En alianza Con poder Del consumidor Y la alianza Por la salida Alimentaria Que justamente Busca Cómo Seguir Generando La cultura Del consumo Libre De chatarra Sano Nutritivo De alimentos Locales En aras De ir Deshaciendo La narrativa Que durante Más de 40 años Las empresas Transnacionales Nos colocaron Como la única opción De alimentación Los productos Ultra procesados Y chatarra ¿No? Entonces Esta feria Hoy es parte De una campaña Que estamos haciendo Ya por cuarto año Consecutivo A las organizaciones Ya han habido Talleres Murales En unos meses Vamos a sacar Un diplomado Que justamente Busca sentar Desde diversos Espacios De la sociedad La reflexión Y la acción Para tener Garantizado El derecho A la alimentación Usar en nutritiva Desde un enfoque También de fortalecer Economías locales ¿No? Y un poco también Por la preocupación Que tenemos De las últimas Estadísticas De que se acorta La calidad Y el tiempo De vida De las infancias Por el consumo Excesivo De chatarra Y productos Ultra procesados Entonces Ahí estamos mirando También cómo empezar A dejar La semilla Que permita Hacia adelante Ir erradicando De la costumbre O de la cotidianidad El consumo De estos productos ¿No? Y hacer el contrapeso A la propaganda Chatarra ¿No? Recordemos que recientemente Se han ganado Tres amparos Que se promovieron Se promovió La industria Chatarra Para pedir Que se declarara Inconstitucionalidad Inconstitucional Ajá El etiquetado frontal Que es otra estrategia Impulsada Desde la Alianza Por la Salud Alimentaria ¿Por qué Esta es una apuesta Política? ¿Por qué Lo mencionas así? Mira Lo menciono así Porque efectivamente El sistema capitalista Nos ha llevado A un consumo Irresponsable Y vano ¿No? Y que le ha llenado Las bolsas de dinero A las empresas Pasando sobre los derechos Y la vida Y la seguridad alimentaria De los pueblos De las personas Y de la sociedad Entonces estamos intentando Hacer un cambio Totalmente de chip Y que nos parece Ahí está la apuesta fundamental ¿No? De cómo regresamos También incluso A reconectarnos Con nuestras costumbres De comer tortilla De comer maíz De comer fruta De no pensar Que el satisfactor principal Son las bebidas azucaradas ¿No? O los productos chatarres Gracias Jessica Bueno pues estamos Este En esta Condición en vivo Que creo que ya vamos A ir finalizando Hemos tenido Todos los puntos de vista ¿No? Señor Felipe Sánchez Jessica Sánchez Maya Y el por qué Y los puntos de vista En torno a por qué Se está haciendo esto Es una Apuesta frontal Y política Contra los Contra las políticas Empresariales Que parece ser Que lo único que buscan Tienes el dinero A costa de lo que sea A costa de la Salud De De las niñas De los niños De las infancias Como se dice ahora Y que es una Apuesta despiadada Por parte de las empresas En donde los niños Bueno como sabemos En las comunidades Por ejemplo De repente ya tienen Más acceso a la Coca-Cola Que al agua Y en ese sentido Pues 26 organizaciones De la sociedad civil Han dicho pues no No estamos dispuestos A seguir A seguir este O a que esto Se siga Perpetuando A no hacer nada A que las cosas No se No se mencionen Por su nombre Y bueno eso Bueno vengan a esta Esta feria Y estén también Pendientes De las actividades Que Este grupo De organizaciones Civiles De 26 Organizaciones Civiles En Oaxaca Están llevando a cabo Y llevarán a cabo Y seguirán llevando a cabo Para Luchar Contra el consumo De comida chatarra En las escuelas Y en las Infancias De Oaxaca De la